Hola amigos, bienvenidos a un video de un nuevo canal gaming, yo soy Daiki Prehistórico, y en este video les traigo 5 consejos para mejorar en el arc móvil. Antes de empezar, me gustaría invitarte a suscribirte y a darle al botón de like si te gustan este tipo de videos, así que sin más que decir, vayamos allá. El tapejara es uno de los mejores dinos voladores que vamos a encontrar en arc, a pesar de no ser tan rápido como un petaranodon, las ventajas de este dino son varias, por ejemplo, su vigor va a bajar muy lentamente, aún estando grandes periodos de tiempo suspendido en el aire. La montura del tapejara te permitirá cambiar de asiento y disparar a un objetivo desde cierta altura, lo que te ayudará a cazar y domar dinos, y si juegas en tribu, puede servirte para ayudar a otras dos personas montadas en él. Al ser un dino muy dinámico, te ayudará a moverte más libremente en el aire, y lo más cool es que si entras a una cueva o estás en acantilados, el tapejara podrá engancharse a la pared o el techo de cualquier superficie, dándote más opciones de ataques a distancia segura, además de que va a recuperar estamina cuando esté enganchado. Cansado de que tu dino tarde mucho tiempo en domesticarse, estás harto de que te maten en la oscura y fría noche, y lo peor de todo, comienzas a pensar que tu T-Rex ya no se te va a levantar, no sufras más, ya está disponible a la venta el famoso bálsamo morado. El Shooting Belm, o como todos le decimos, el bálsamo morado, es un relajante que te servirá, ya que va a ayudarte a domesticar más rápido a un dino. Como sabemos, hay ocasiones en las que el tiempo de tameo llega a durar mucho, lo que puede ser peligroso al llegar la noche. Este bálsamo lo podrás conseguir al hacer tributos en los obeliscos, canjeando ámbar antiguo en la tienda, o como regalos diarios cada vez que entres al juego. El TDC es una opción que nos da al juego para generar nuevos dinosaurios en las zonas del mapa que no están renderizadas, algo útil cuando no encuentres a un dino que quieras domar. Esta opción no afectará a tus dinos domesticados, pero debes tener cuidado, ya que pueden aparecer dinos de todas las especies y tamaños, y no sería bueno que aparecieran 3 espinosaurios cerca de tu casa cuando eres apenas de nivel 10. Usar el multipulso en ArcMobile va a servirte para ahorrar tiempo y efectuar ciertas acciones en el juego. En resumen, consiste en pulsar con dos dedos a un lado de la pantalla, ya sea a izquierda o derecha, para realizar una acción específica, como acercar o alejar la cámara, acceder al menú de silbidos, activar el modo foto, así como activar más acciones de los dinos. El polvo potente es un material que te servirá a ti y a tus dinos para tener un impulso de experiencia de 100, además de que te ayudará a cambiar de color. Este polvo se puede conseguir mediante tributos, regalos diarios o triturando a mar antiguo en el mortero. El riesgo de consumir este polvo potente es de quedarte inconsciente un largo rato, aunque son solamente algunas posibilidades, dependerá de si tienes buena suerte o no. Espero que el video te haya servido, si sabes algún otro consejo para mejorar en Arc, déjalo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!